hola qué tal amigos aquí estamos en cesar y hoy vamos a compartirles un ejercicio de abdomen que si lo haces como lo vamos a hacer aquí te dar mejor forma en toda esa parte abdominal vamos a hacer una plancha si vamos a indicarla bien cómo hacerla el hecho de hacer la plancha es por lo general siempre lo hacemos con los codos paralelos a los hacia los hombros y aquí en esta línea recta a él pues vas a trabajar normalmente el abdomen pero si ya quieres más grado de dificultad y que realmente te trabaja el abdomen realmente va a dejar los codos más al frente sin más al frente que los hombros ahí vas a estirar mucho más el abdomen si lo haces sostenido ahí no lleves si no lleve las caderas hacia arriba siempre de la en línea recta y los brazos lo más al frente que puedas ahí 40 segundos si vas a sentir que el abdomen te trabaja realmente en esta posición cuando lo haces en esta posición si trabaja pero igual no vas a sentir el mismo grado de dificultad que cuando dejas los codos bien al frente puedes contar de 20 a 30 segundos hasta 40 segundos ahora también lo puedes hacerlo bajando y subiendo pero en la misma posición en esta posición puedo hacer unas 15 a 20 repeticiones en esta posición puedo hacer unas 15 o 20 repeticiones sí porque vas a sentir el trabajo mucho más duro si lo haces aquí obviamente vas a aguantar más pero no va a ser el mismo trabajo siempre acá al frente y ahí sí sí o sostenido en esa posición puedes hacer las diferentes variantes también pase variantes como pero acá al frente los antebrazos como por ejemplo acá y esa es una variante para trazar bien el abdomen así en estilo plancha o la otra variante llevando las caderas lado lado pero acá al frente y estas diferentes variantes las puede hacer siempre dejando los antebrazos más al frente y vas a sentir mucho mucho más el trabajo y terminamos esta manera de cómo hacer la plancha que es un ejercicio básico para el abdomen de buena resistencia pero si lo haces así como lo hicimos acá siempre tirando los antebrazos al frente vas a obtener una mejoría entonces ya sabes suscríbete comparte este vídeo en todas tus redes sociales y nos vemos en césar jim